Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina van rezos de contrabando Y donde más no cae un alma allí se mete a darse caña poseído por el ritmo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y el DJ, 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 No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días por donde voy caminando Diego tiene chulería y es el punto de alegría, rata, faria, pro, gitano Y donde más no cae un alma y se ve ya darse caña poseído por el ritmo de la tanda Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y el DJ que lo conoce en el que 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 el DJ que lo conoce A la jena nana Ese dejen ha, dejen, dejen el tu, dejen y se dili Ganga majabiallan de bugiall... Hase dejen ha, dejen, dejen, tu, dejen y se dili ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!